Qué buena pregunta. ¿Qué era Alf? Era un bicho raro por televisión. Bien. Era una especie de inadaptado. Marciano de melma que comía gatos. Por accidente cayó en la tierra y se le averió la nave. Que vino del espacio y que se chocó justo en la casa de los Tanner. Willy Tanner y la hija de Willy Tanner que se murió de sobredos. Alf era... Un fenómeno social. Chiquito, marroncito y peludito. Y qué bueno que era un comprador compulsivo. El mundo se revolucionó con Alf. Siempre me desagradó. Supongo que era como un marciano que molestaba y me ponía muy nervioso su voz. ¡Oye Willy! Y hablaba y hacía todas esas cosas. Lo recuerdo con mucho cariño y sobre todo el capítulo de Espárragos. Alf era... Un muñeco. Un extraterrestre. Pero como yo tenía un peluche de Alf, para mí era un peluche que estaba en la televisión. Y que yo lo veía moverse, que en mi casa no se movía, pero que en la televisión se movía. Pero ahora que ya crecí y sé que hay una persona que actúa adentro, en verdad me gustaría conocerlo. Espárragos, espárragos. ¡Gracias!